Yo hablo el español un poco, un poco Yo sé que cada holandés está loco, un poco loco Yo quiero a Barcelona, donde está mi corazón Los colores y las obras del Gaudí fenomenal Fantasía así, yo hablo el español un poco, un poco Yo sé que cada alemán está loco, un poco loco Querida Barcelona, tú es mi mamá Y tapas de baño y de sonnenschein, son fenomenal Yo hablo un poquito español 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 un poco, un poco loco Yo sé que cada holandés está loco, un poco loco Oh, 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 oh Están loco, un poco loco Yo Lincoln, Barcelona Bravo! ¡Gracias!